quieres quitar el que te vean en línea cuando estás en facebook conectado pero sabes cómo hacerlo pues que en este vídeo por aquí vas a saber cómo hacerlo lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de facebook si vamos a darle un clic y aquí pues lo que tendremos que hacer es irnos a la parte inferior donde está el menú pues vamos aquí y donde está el perfil pues vamos aquí y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte inferior donde dice configuración y privacidad pues vamos aquí a darle un clic y aquí pues nos dará este menú desplegable de la configuración y privacidad y lo que tenemos que hacer es darle clic a la primera opción donde dice configuración pues vamos a configuración y aquí lo que tenemos que hacer es irnos otra vez para abajo vamos para abajo y aquí en la sección de audiencia y visibilidad pues estará en la última opción el estado activo pues esto lo que queremos hacer y aquí nos dirá mostrar cuando estás activo estar activado y aquí pues podrán ver que estás activo cuando tú estás conectado a facebook pero para evitar esto lo que tenemos que hacer es darle clic a la palomita y aquí le daremos a desactivar y aquí como vemos pues cuando la gente pues cuando tú estés en línea en facebook la gente no te verá que estás activo pues en esta plataforma así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios adiós